¡Fuerza Moreno! ¡Sandy Crospe! Oye amiguito, ya no sigas llorando Oye amiguito, ya no sigas sufriendo Todo por culpa, deja mal la hierba ¿Quién te ha robado mi corazón? Oye amiguito, ya no sigas llorando Oye amiguito, ya no sigas sufriendo Todo por culpa, deja mal la hierba ¿Quién te ha robado mi corazón? ¿Quién te ha robado mi corazón? Oye, amiguito, ya no sigas llorando Oye, amiguito, ya no sigas sufriendo Todo por culpa de esa mala hierba ¿Quién te ha robado el corazón? Oye, amiguito, ya no sigas llorando Oye, amiguito, ya no sigas sufriendo Todo por culpa de esa mala hierba ¿Quién te ha robado el corazón? Andas arrastrándote como chiquito Todo por culpa de esa mala hierba Ella tiene la culpa de toda mi desida Oye, amiguito, ya no sigas llorando Andas arrastrándote como chiquito Todo por culpa de esa mala hierba Ella tiene la culpa de toda mi desida Oye, amiguito, ya no sigas sufriendo ¡Qué lindo, Baira! ¡Fortunata Sanabria! ¡Con todos sus hijos! ¡Así se baila nuestro Santiago! ¡Oye, amiguito, con esa mala hierba Arrumpen sus cuernos y no te agrandes Y a todas las patas que tú derramaste Porque ella solo juega con tu amor ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos, Victoria y Antonio Cosme! ¡Victorino y el Astacio Cosme! Dios mí, Kaori Y Anderson Cosme ¡Vamos, Mayra! Shirley Y Anthony Cosme ¡Ay, ay, ay! Con Sandy Cosme ¡Muévete así!